Más asuntos. El Ayuntamiento de Zaragoza reformará la Romareda si Madrid es elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2020, ya que entonces la capital aragonesa sería subsede acogiendo partidos de la competición de fútbol. Las obras costarían entre 20 y 25 millones. Junta aragonesista se muestran contrarias, creen que no es el momento oportuno y se preguntan de dónde saldrá el dinero. No hay dinero para la educación pública, no hay dinero para las escuelas infantiles. Hay que subir el precio del autobús y que a la vez se diga que se entrega un cheque en blanco a un Comité Olímpico de Madrid 2020.